Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando muy pero muy bien y bienvenidos una vez más a este canal. En este vídeo les voy a hablar en términos generales de la noción de redes en el marco del análisis en la sociedad red, propuesto por Manuel Castells en su texto Comunicación y Poder. La idea de la sociedad red parte de que actualmente se incorporaron aspectos propios de la web 2.0, tales como el hipertexto y el pasaje del concepto de audiencia pasiva a usuarios activos, siendo la interactividad la característica principal de la sociedad red. ¿Qué implica pensar a una sociedad como red? Castells define red como, cito, un conjunto de nodos interconectados. Los nodos tienen como finalidad absorber y procesar información de forma eficiente para que la red se sostenga, por lo tanto las redes son estructuras comunicativas en el sentido de que se encargan de transmitir flujos de información de uno a otro o de una red a otra. Según Castells, cito, en las redes sociales y organizativas, los actores sociales promoviendo sus valores e intereses e interactuando con otros actores sociales están en el origen de la creación y programación de las redes. En otras palabras, las redes van creciendo y complejizándose conforme se van sumando actores sociales y se produzcan más interacciones. A su vez, los nodos o puntos de conexión se reconfiguran o eliminan cuando ya no son necesarios. La capacidad de las redes para introducir nuevos actores y nuevos contenidos en el proceso de organización social con relativa independencia de los centros de poder se incrementó a lo largo del tiempo con el cambio tecnológico y más concretamente con la evolución de las tecnologías de la comunicación. Por lo tanto, según la propuesta de Manuel Castells, la sociedad actual está regida fundamentalmente por la capacidad de transmitir información y de comunicar. Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn, las redes sociales. ¿Pero cuál es la novedad? En Uruguay formamos nuestra propia red social mucho antes. Miren, constantemente estamos invitando amigos a formar parte. Conocemos gente, nos reencontramos, nosotros inventamos el decir me gusta con un simple gesto y eliminamos a quien no queremos en el grupo. Compartimos música, tenemos publicidad, las cosas que importan las decimos en un muro. Disfrutamos de los mejores momentos de nuestra vida. Las redes sociales. ¿Pero de qué novedad me hablan? Quizás lo que nos faltaba era tener un logo. Yerba Sara, la red social de los uruguayos desde 1918. Las redes se caracterizan por tres rasgos, siendo los siguientes. Flexibilidad. Las redes se modifican en función de su entorno, de tal modo que las mismas cambian de forma, aunque mantienen sus objetivos. Adaptabilidad. Las redes se adaptan, reduciéndose o aumentando su tamaño, sin necesidad de realizar muchas alteraciones. Capacidad de supervivencia. Se vincula con los rasgos anteriores, ya que las redes para sobrevivir deben adaptarse y flexibilizar sus estructuras ante los diversos problemas del entorno. Castel define poder como la capacidad relacional que permite a un actor social influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales, de modo que se favorezcan la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder. El poder puede ser ejercido de dos formas. La primera es a través de la coacción, que es el uso de la fuerza. La otra es la construcción de significados, mediante discursos que utilizan los actores sociales para tomar decisiones, por lo que la comunicación tiene un rol clave en la construcción de relaciones de poder y dominación. Un discurso para que sea considerado dominante tiene que corresponder a la ideología y a los intereses de algunos grupos, por lo que la transmisión del mismo contribuye a la durabilidad de la ideología y cumplimiento de dichos intereses. Castel hace referencia a Foucault para decir que las sociedades disciplinarias se sostienen por la combinación de conocimiento y lenguaje, aclarando que la imposición por la fuerza y lo discursivo no se contradice entre sí. Bueno, si les gustó este video por favor denle like y suscríbanse a este canal para ver más de mis videos. Recuerden activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades y también me pueden seguir en las redes sociales. Los links estarán abajo en la descripción. Yo soy Camila Molina Alves y nos vemos en el siguiente video.